El sector gentil de la Biblia, cuando hablamos de gentil es que no era judío, Lucas, Lucas y no diga apóstol Lucas porque de repente escucho que alguien dice vamos a leer el evangelio según el apóstol Lucas, Lucas no era apóstol, Lucas no era apóstol, lo mismo que Marcos, el evangelio de Marcos, Marcos no era apóstol, los únicos escritos que tenemos de los evangelios que son apóstoles son Mateo y Juan, Mateo y Juan, pero el evangelio de Lucas y el libro de los hechos escrito por Lucas que su profesión era doctor, era médico, y es bien interesante porque Lucas en el libro registra una gran cantidad de milagros, milagros que él fue testigo y él como médico podía corroborar que no eran milagros producidos por la medicina o la ciencia sino que era la mano de Dios, interveniente, por eso es bien importante que Lucas estuviera ahí, era bien interesante porque venía a corroborar que era algo sobrenatural lo que había ocurrido gloria a Dios, estamos en el versículo 22 del evangelio, del libro de los hechos escrito por Lucas y dice así, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saúl y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía Amado Padre que estás en los cielos, glorioso Espíritu Santo, quita todo cansancio de nuestros cuerpos y todo aquello que acongoja nuestro espíritu para que tu palabra pueda Señor llegar a lo más profundo de nuestro ser, esa palabra que es importante, más poderosa que espada de los vidos que penetra Señor y disierne todo Señor, te pido que penetre a nuestras vidas que nos indifiquen y que nos afirmen Señor, los tiempos que vienen, que se avecinan son difíciles pero pedimos Señor que todo tiempo la iglesia pueda permanecer firme y fiel al nombre de Jesús Amén Este es un momento histórico en lo que es la historia de la iglesia porque en este capítulo estamos llegando al punto cuando la iglesia llegó a la ciudad de Antioquía la primera iglesia fuerte de Jerusalén en Antioquía, Antioquía de Siria siempre que hablemos de esta Antioquía no se nos olvide que hay dos Antioquías en la vida, en el libro de los hechos Antioquía de Siria y Antioquía de Isidia, son dos ciudades diferentes pero ahora está llegando a Antioquía de Siria, ahí está llegando el evangelio que para que llegara ahí fue necesario que Dios hiciera algo que Dios desatara una persecución para que los discípulos salieran en desbandada y llevaran este evangelio a Antioquía ahora lo que está sucediendo en Antioquía es tremendo porque se ha armado un alboroto un alboroto, esa es la palabra que yo uso cuando llego aquí, un alboroto la ciudad está alborotada todos hablan de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en Antioquía una nueva fe, una nueva predicación está llegando a Antioquía pero algo que está confrontando Antioquía con una situación religiosa que tenían y con una inmoralidad en la cual vivían entonces, los que llegaban ahí, los evangelistas que llegaban tenían los pantalones bien puestos que no se rajaron para predicar la verdad en medio de aquella sociedad adversa, religiosa e inmoral ¿le estábamos viendo lo que estoy diciendo? porque hoy nosotros estamos en un tiempo igual tal vez usted no se la cuenta pero estamos rodeados de inmoralidad y estamos rodeados de religiosidad y entonces, cuando nosotros venimos y hablamos en contra de la religión y cuando nosotros venimos y hablamos en contra de lo inmoral el mundo se nos viene arriba por eso, lo que acaba de pasar en el debate vicepresidencial sin ser políticos, simplemente los dejó a todos con la boca abierta cuando el vicepresidente Máez Pérez sin tener pelos en la lengua dijo soy cristiano y no me voy no voy a pedir perdón por lo que estoy diciendo soy cristiano y no voy a pedir perdón por lo que estoy diciendo dijo, soy pro vida lo que estaba diciendo, soy pro aborto no soy pro aborto, soy pro vida no soy pro aborto, estoy en contra del aborto estoy en contra de todo aquello que la Biblia está en contra ahora, hablar eso en un podio político hablar eso ante millones y millones que lo están viendo es como ponerse una guillotina en el cuello es como decir fusímenme es como decir mátenme porque esta sociedad corrupta y moral no quiere que se les ponga el dedo en la llana pero nosotros no podemos dejar de hablar y decir lo que la Biblia dice y ahora usted como yo tenemos que tener la misma posición somos cristianos somos cristianos y no vamos a pedir perdón por ser cristianos somos cristianos y no vamos a pedir perdón por decir públicamente que estamos en contra del aborto que estamos en contra del homosexualismo no vamos a pedir perdón por eso aleluya y sé a los que me expongo a hablar de esta manera sé a los que me expongo pero no me interesa esta semana tuvimos una lección maravillosa en los grupos familiares donde hablaba cuando cuando Saúl este es enmascarado en su pecado y Samuel le lleva un mensaje de parte de Dios y el mensaje que lleva de parte de Dios es tú me desechaste a mí tú me tomaste a mí como nada yo también a ti que tomo como nada tú me apartaste de tu vida yo también te aparto de mi vida ese era Dios amado y ese es el mensaje que le lleva que le lleva Samuel a Saúl Dios te ha desechado Dios te ha hecho a un lado pero no porque él quiera sino porque tú lo desechaste primero entonces cuando Saúl por fin acepta su pecado y dice yo he pecado le dice a Samuel ¿sabes qué? Samuel no abuye no le declares al pueblo que Dios me ha desechado manejemos esto en privado no quiero perder mi reputación no quiero que la gente se dé cuenta de lo que yo pienso de cuáles son mis opiniones no, no quiero que el pueblo se dé cuenta que sigan pensando que Dios me ampara que Dios me respalda que Dios está conmigo y le dijo Samuel no yo no puedo estar con alguien ni puedo apoyar a alguien que Dios ha desechado Dios te ha desechado y yo no te voy a apoyar entonces esa fue la posición entonces en mi estudio que hacía el lunes pasado simplemente ponía hay veces que nosotros venimos y por no ofender a alguien no predicamos el mensaje tan como es es decir queremos quedar bien con la gente queremos quedar bien con todo el mundo y venimos a la hora de predicar estamos si predico esto mi hermanito tal se va a sentir ofendida si predico esto el hermanito tal se va a sentir ofendido si predico esto mi mujer se va a sentir ofendida si predico esto mis hijos se van a sentir ofendidos si predico esto el perico se va a sentir ofendido pues que se ofenda el perico que se ofenda la mujer que se ofenda a los hijos pero no podemos callar el mensaje de Dios no podemos camuflatear el mensaje de Dios hola Dios ¿saben ustedes que alguna vez nosotros predicamos cosas cuartísimas y la gente puede pensar por mi lo está diciendo no el asunto es que cuando uno el zapato le queda hay que ponerse es decir cuando uno dice por mi lo dice es que si el señor te está hablando es decir cuando alguien acepta que el mensaje es para el simplemente es que Dios te está hablando pero no es que el predicador está definiéndote a ti directamente ¿estás oyendo? sino que simplemente ahí te llegó te llegó la forma de tu zapato y tienes que trabajar simple y sencillamente pero no es que el predicador conoce tu vida si hay alguien que conoce nuestra vida ese es el señor que está en los cielos él conoce nuestra vida entonces uno viene al público y de repente dice cosas que uno no sabe ni por qué las dice no sabe ni por qué las dice pero el señor sabe por qué se están diciendo es decir el señor que lo sabe todo y que lo conoce todo está enviando un mensaje muchas veces de prevención y como Pablo le dijo a Timoteo predica la palabra predícala a tiempo pero también predícala fuera de tiempo ese es el consejo de Pablo ahora cuando nosotros predicamos muchas veces al primero que nos estamos llevando en las patas cuando predicamos es al predicador es decir uno predica la palabra y uno mismo se está haciendo pedazos se está bombardeando uno mismo se está fusilando y ahí uno se retuerce se retuerce y hasta se conmueve porque el Espíritu Santo está hablando la palabra y al primero que le aplica la palabra es al predicador si luego uno tiene que decir que estas verdades que apelan a la esposa de uno a la mujer de uno tiene que decirlas aunque la mujer se retuerza hay que decirlas si tiene que decir verdades que los hijos le van a doler hay que predicarlas porque es la palabra de Dios y no hay que tener pelos en la lengua para predicar el verdadero consejo de la palabra del Señor ustedes saben de que se acusa al Pastor Pineda al Pastor Pineda se le acusa de ser machista al Pastor Pineda se le acusa de predicar en contra de las mujeres y alguien le dijo no cree que ya es hora que reflexione no cree que ya es que usted ya es hora que se dé cuenta que si está fallando en predicar eso que predica que las mujeres se tienen que someter a los hombres usted está equivocado yo dije quiero oírle a la Biblia a ver si siento que estoy equivocado y cuando voy a la Biblia dice la palabra del Señor que el esposo es la cabeza de la mujer la mujer es el cuerpo y que dice que la mujer casada la mujer casada en otras palabras voy a decir claramente en esta mañana si usted no quiere someterse si usted no quiere estar sujeta a un hombre no se case solución solución no se case viva zorra y haga lo que le dé su regalada gana llega a la hora que quiera llegar a su casa miren las que son solteras llegan a la hora que le da la gana se levantan la hora que le da la gana lavan los platos para que le da la gana limpian la casa para que le da la gana pero la casada eres casada si amén amén y que dice la palabra como dice el Pined el Espíritu Santo que dice sometase a su esposo lo digo yo no señores por eso no puedo pedir perdón por eso ni voy a cambiarla de signo porque es la palabra de Dios nos guste o no nos guste es la palabra de Dios y aunque uno sabe que una cosa es predicar lo de signo y otra cosa es la realidad porque usted sabe que allá en su casa la mujer va ¿verdad? inclusive alguna vez se aprendizó de esa manera y cuando ve que la mujer está bien seria viene el marido y dice no te preocupes el pastor tiene que predicar lo que tú sabes que tú no me hagan así le pega tú sabes que te mandas mi amor y yo le digo ok y un actor que te ponga un cordoncito aquí en el pescuezo y te diga si a ti te gusta así amén es decir es tu vida tú escoges que así te hagan que así te lleven excelente pero la palabra yo tengo que predicar la palabra yo es que tengo que predicar la palabra y no voy a pedir perdón por predicar la palabra no voy a pedir perdón por predicar la verdad aunque a ti no te guste así que yo me examino de conocer como soy machista ni tampoco soy antifeminista amo a los hombres amo a las mujeres los amo a todos por igual y les digo sus verdades en su cara a hombres y a mujeres por igual así que bueno pero volvamos a todo había llegado el evangelio y cuando el evangelio llevó a Antioquilla se armó un alboroto un alboroto es que cuando Cristo llega a una ciudad la ciudad es aportada hace poco la campaña que sucedieron en Inglaterra cuando Franklin Graham iba a ir a predicar y empezaron los autobuses de Inglaterra de allá de Inglaterra de Londres a llevar la publicidad de la campaña que llegaba Franklin Graham con la palabra del Señor se levantaron los grupos que se oponen a la Biblia los grupos que se oponen al mensaje y fueron a la ciudad al mayor de la ciudad y a todas las fuerzas que pudieron para que se suspendiera la campaña ¿por qué razón? porque cuando Cristo llega cuando la palabra de Cristo llega alborota la ciudad y los demonios mismos son alborotados porque cuando llega Cristo el reino de las tinieblas tiembla cuando llega Cristo el reino de las tinieblas se viene para abajo hay poder en el nombre de Jesús nuestras vidas fueron alborotadas cuando Cristo llegó nosotros no éramos azúcar y Cristo iba a cambiar nuestras vidas algunos de ustedes ante el de Cristo eran ladrones o eran policías y algunos otros abogados pero no lo dije pero bueno eso éramos eso éramos y Cristo vino y cambió y transformó nuestra vida alborotó nuestra vida allá en el Salvador yo soy salvadoreño y pues tampoco voy a pedir perdón por eso por ser salvadoreño pero allá sí allá en aquellos tiempos no ahora ahora las niñas han cambiado porque los hombres hacían lo que les daba su regalada gana llegaban borrachos y como ustedes ya saben después de una borrachera lo que viene después de la borrachera lo que viene ¿qué es lo que viene después? el pleito el pleito empieza a reborracharse en el amigo y termina peleando y como un vecino vino anoche comenzó tomando al rato como a las 11 se oían gritos y luego una patrulla que lo llevaba bien amarradito después de haber disparado al aire eso es lo que le espera a la gente que anda sin Dios que anda sin Cristo y luego cuando viene eso de las borracheras allá en nuestros países la mujer se tiene que esconder debajo de la mesa debajo de la cama y escuchen bien mujeres para que vean cuando les sale un salvadoreño que las están enamorando porque esos ingratos las agarran en el pelo las sacan de debajo de la mesa debajo de la cama y las llevan ¿quién manda aquí? debajo del tiempo hombres salvajes hombres sin temor de Dios pero cuando Cristo llega a la vida de esos hombres yo conocí a uno que le decían Juanón había matado no sé a cuantos pero cuando se convirtió a Cristo le decían mi hermano Juancito y hablaba calmado y cuando la esposa le decía tal cosa si me acuerdo que tú quieras el Señor tiene poder para cambiar las vidas cuando Cristo llega hay algo nosotros usamos el término agregamiento porque es el Espíritu Santo el que produce ese alboroto es decir como que la iglesia no necesita mucha publicidad cuando Cristo está en un lugar cuando Cristo está obrando en un lugar alaben a Dios por eso todo mundo se da cuenta y la gente habla a favor o en contra de lo que está pasando en esta iglesia yo alabo a Dios en esta mañana porque en esta iglesia se habla en los restaurantes de esta iglesia se habla en los supermercados se habla en el trabajo alabado sea Dios que se conoce que aquí hay en los baratos que Dios está orando en este lugar me ha tocado estar sentado cuando todavía iba al restaurante cuando todavía iba a perder tiempo en los restaurantes ahora ya no lo hago pero antes sí iba a perder a sentarme en un restaurante tiempo y de repente oía hablando del tema iglesia agradecida y de repente salía a bailar su pastor que salió y dice el otro es que el duro habla pero habla la verdad decían los sí pero es muy directo pero es la verdad y no sabían que yo era que estaba en la otra mesa y ellos hablando durante toda la comida y comían lento y yo ya cuando yo iba a despedirme me levantaban y decían hermanos yo lo bendiga soy el pastor Pineda y el otro decía pero yo no estaba hablando de manos ¿qué pasó? y el otro decía yo tengo solo un poquillo ¿qué pasó? entonces qué lindo qué lindo oiga bien pues usted no se debe molestar cuando el tema de alguna iglesia como obedecer sale a la luz eso quiere decir que Dios está orando y cuando Dios está orando uno se vuelve notizca clavados en Dios gloria a Dios aleluya ahora bien llegó la noticia ¿a dónde? a Jerusalén oiga veamos aquí llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén y hoy siempre les enseño a ustedes cuando ustedes no quieran que algo se sepa no lo digan o no lo hagan porque todo lo que uno hace todo lo que uno dice tarde o temprano se sabe oye lo que dije cuando usted no quiere que algo se sepa simplemente no lo haga cuando uno quiere que algo se sepa simplemente no lo diga porque todo lo que uno habla a espaldas de alguien siempre llega a oídos de ese todo el tiempo todo el tiempo y siempre llegan con aquella frase no sabe lo que está pasando ya te diste cuenta de ya sabe ya sabe la nueva ya sabe la nueva son más novedosos que noticias CNN más rápidos que el Facebook y que el Instagram así que la noticia estaba llegando ¿a dónde? a Jerusalén a oídos de los apóstoles que algo sobrenatural estaba pasando en la iglesia de Antioquía ¿qué es lo que sucedía? hasta este momento Jerusalén ha sido el centro misionero ha sido la iglesia central pero ahora Antioquía va a desplazar Jerusalén y le va a hacer desde Antioquía que Pablo va a armar sus viajes misioneros Pablo cuando le escribió a los romanos capítulo 16 Pablo dice que tenía plan de ir hasta España y dice Pablo he predicado el evangelio donde nadie lo ha predicado no ha habido un sitio una ciudad que solamente cuando el Espíritu Santo no me ha permitido predicar no haya predicado pero el predicado dice por toda Asia y por toda Europa he dado a conocer el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero que para que este evangelio llegara a Antioquía tuvo que haber pasado la iglesia de Jerusalén por una persecución y ahí es donde yo digo que maravilloso es Dios porque el que usó Dios para que se desatara la persecución fue nada menos y nada más que Saulo de Tarso Saulo de Tarso que se convirtió en el peor enemigo del cristianismo de Cristo y de sus seguidores y que su deseo era exterminar acabar con el cristianismo y que metía a la cárcel a hombres y a mujeres los arrastraba para llevarlos a los tribunales y meternos presos luego este Saulo se va a convertir en el más grande defensor del cristianismo y en el más grande predicador del cristianismo escuchen bien lo que voy a decir los tres más grandes predicadores del primer siglo los tres más grandes predicadores Bernabé Pablo y Pedro Bernabé Pablo y Pedro son los tres más grandes predicadores del primer siglo Antioquía tuvo el privilegio de tener a dos de ellos como pastores de la misma iglesia a Bernabé y a Pablo imagínese que bendición la de Antioquía a tener a dos de los tres más prominentes predicadores del primer siglo fue una bendición enorme pero este Saulo de Tarso antes perseguidor fue lo que Dios usó para que la iglesia saliera de Jerusalén de la comodidad y llegara a todos los confines de la tierra predicando que en el evangelio hay salvación y hay vida gloria a Dios siempre en todo ha habido alguien que hable también en todo aquí va a ser Bernabé Bernabé y yo les decía que yo traía mi memoria allá por el año 75 aproximadamente 74 75 en mi pueblo natal Berlín el Salvador ahí no había iglesias evangélicas no había evangélicos ahí había una pequeña iglesia bautista que se comunigaban como dos tres personas que no hacían ni pío ni pavo nada ahí estaban nada más ellos tres tres cuatro miembros nada más pero de repente yo viajaba bajaba del cacerío de allá del volcán bajaba todos los domingos al pueblo a chotear decía uno a pasear y bajaba ahí y de repente un día domingo me encuentro con un muchacho jovencito aproximadamente 20 años su esposa jovencita aproximadamente unos 18 años delgada me recuerdo pelo largo hasta acá él con su guitarra y esa muchacha cantando en la esquina del parque de Berlín empezaba ella a cantar aquel canto llegaron se los días cumpliéndose los tiempos cumpliéndose los días llegaron se los tiempos de aquella profecía que el señor habló y tocaba él con aquella guitarra aquella muchacha cantaba dos tres himnos y luego aquel muchacho joven empezaba a predicar de una manera que uno se quedaba paralizado uno se quedaba allí uno quería irse pero no podía irse porque estaba predicando yo oía a alguien que nunca había escuchado un tipo de predicación como él predicaba y predicaba sus 30 40 minutos nadie aceptaba pero la gente algunos todavía con sus bultos aquí en el hombro con el maíz en el hombro con el poco de frijoles en el hombro se quedaban parados oyendo el mensaje de aquel muchacho predicador cuando terminaba de ahí casi así como el cuento de aquel que sonaba la frauta y que los animalitos lo seguían allá íbamos un grupo siguiéndolo porque se iba a parar a la esquina del mercado y volvía otra vez a cantar la muchacha y volvía él a predicar de nuevo ahora hay muchas iglesias en esa ciudad mas no saben quien pagó el precio este muchacho que se atrevió a predicar la verdad y a decir que solo en Cristo había salvación que los íboles no salvaban que la religión no perdona pero Cristo sí perdón él nunca supo el impacto que produjo en mi vida hasta el punto que cuando el Señor me llama al ministerio la imagen de él como predicador del evangelio estaba tan metida en mí que de alguna manera yo quería ser usado como Dios usaba a ese muchacho pobre es decir abrió el camino una sabiduría para predicar una autoridad para predicar yo creo que ese muchacho definitivamente antes de empezar a predicar ataba a los demonios porque nadie se atrevía a decir absolutamente nada toda la gente se quedaba parada y allá había gente terrible malina mala todos con sus machetes bien afilados llenos de modo que si no se moría de la herida se moría de la infección con sus grandes pistolas tramadas y el muchacho predicando la palabra de Dios con poder y autoridad por eso cuando llegamos aquí le llega la noticia a Jerusalén y viene la iglesia de Jerusalén la primera pregunta es ¿a quién enviamos? me imagino yo que se hubieran enviado como a Pedro la cosa se complicaba si hubieran enviado de un otro pero inmediatamente el Espíritu Santo que estaba obrando en la iglesia pone a Bernabé para ser el enviado ¿quién era este Bernabé? en el capítulo 4 del libro de los hechos versículos 36 y 37 se nos habla por primera vez de Bernabé y se nos dice que su nombre era José José y la iglesia en ese momento en el capítulo 4 tiene una gran necesidad debido a la situación que la iglesia la forma como la iglesia tomó la organización se habían quedado sin fondos no había dinero no había fondos la iglesia estaba pasando por una gran necesidad ¿y qué hizo José? se fue a Chico donde tenía una herencia tenía una heredad y fue y vendió la propiedad vendió la hacienda vendió la herencia y regresó y trajo todo el dinero de la venta dice la palabra del Señor y lo puso a los pies de los apóstoles puso todo de tal manera fue el consuelo que la iglesia recibió a través de esa ayuda que Bernabé le dio que le cambiaron el nombre ya no le llamaron José le llamaron Bernabé que significa hijo de consolación porque vino a consolar a la iglesia en un momento de necesidad sin embargo Bernabé no se va a quedar hasta ahí nada más consolar sino que en el capítulo 9 en el capítulo 9 encontramos que Saulo de Tarso ya convertido ha viajado a Jerusalén pero los hermanos no quieren juntarse con él no quieren juntarse con él le tienen miedo a causa de su vida pasada a causa de su vida pasada y todos nosotros tenemos una vida pasada una vida oscura una vida de fracasos una vida de mentiras de pata que no está ahí lo tenemos pero yo quiero hoy número uno que ustedes entiendan que cuando venimos al Señor el Señor perdona toda nuestra vida pasada perdona toda nuestra vida pasada y nadie tiene que señalarle que apuntarle el dedo a causa de su vida pasar usted pudo haber sido la más grande prostituta o la más grande bruja o usted el más grande narcotraficante o el más grande asesino matón pero cuando vino a Cristo Cristo perdonó sus pecados los sepultó en lo profundo de la mar y ya no hay pecado más por el cual usted puede ser señalado sin embargo más sin embargo uno tiene que auto perdonarse porque el problema que tenemos es que Dios ya nos perdonó pero nosotros no nos perdonamos y frecuentemente viene a nuestra mente algo que hicimos en nuestra adolescencia en nuestra juventud en nuestra inmadurez cosas que hicimos usted debe entender que ya el Señor nos perdonó ya el Señor nos perdonó usted está perdonado y nadie más puede acusarlo de lo que Dios ya nos perdonó pero usted no muchas veces nosotros también a causa de la vida pasada de alguien como que no queremos juntarnos con esa persona si ha sido brujas yo creo que todavía se le ve el talle de brujas si ha sido brujo se le ve todavía el traje porque aquí hay trece brujas yo no sé si todavía están antes aquí estaban ya no las he visto o sea hay brujas es decir que el Señor las convirtió y a una de ellas realmente se le veía la cinta todavía así que los pelos medios se paraban cuando una veía pero me decía no se preocupe el pastor porque me traía algo de comer no se preocupe el pastor y el Señor me convirtió tenía que orar tres veces y persinarme antes de comer entonces la gente muchas veces nos tiene por ejemplo lo que pongo algunas veces en nuestro ustedes algunos que vivieron la vida de drogas andan con sus cuerpos tatuados aquí no se les ve a causa de las camisas que andan andan bien tapaditos pero al fondo allá tienen las marcas de la calle las marcas del mundo hace poco estaba viendo dos pastores de El Salvador que eran de la amada salvatrucha con el montón de tatuajes en la cara y la luz en los brazos y no hay parte del cuerpo que no estén tatuados pero el Señor hizo el milagro en la vida de estos dos muchachos y ahora son predicadores del evangelio son predicadores de la calle pero todavía la gente cuando los ve se les queda viendo y entonces la pregunta que les ha reportado a uno de ellos es ustedes no son discriminados no son alejados claro que se dice hay gente que todavía no cree que el Señor nos ha cambiado que el Señor nos ha transformado porque lo que Cristo hace es poderoso pero la gente no puede entender que Cristo tiene poder para transformar y cambiar los fines Bernabé un hombre con madurez un hombre que podía ver lo que otros no veían lo que no veían por ejemplo cuando a Saulo no lo quieren lo rechazan llega Bernabé el hijo de Consuelo a consolar a Saulo porque Saulo anda todo de caer triste porque los hermanos no quieren familiarizar socializar con él y entonces viene Bernabé no encuentra y dice hermano Saulo lo abraza ven hermano Saulo lo voy a llevar con los apóstoles y viene Bernabé capítulo 1 de Gálatas lo llevó a donde Pedro y Jacobo y los presentó y le dice este es el hermano Saulo que antes perseguía la iglesia pero ahora es un tremendo predicador del evangelio ¡Hable lucha! ¿Lo llevó? y aunque Saulo no fue bien recibido por todos ahí Saulo siguió predicando la palabra del Señor Saulo siguió pero vino Bernabé y lo consuela por eso ahora Bernabé escogido y hay palabras ahí que dice que fue escogido a causa de que era un hombre vagón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe estas no son cualidades del otro mundo de otro planeta no nosotros también podemos tener estas cualidades que tenía Bernabé pero vuelvo a lo mismo Bernabé más adelante lo vamos a ver va a ser compañero de Saulo van a salir a un viaje misionero y al principio es Bernabé y Saulo Bernabé y Saulo es decir Bernabé es el pastor principal en Antioquía Saulo va a ser el pastor asistente y cuando salen al primer viaje misionero Bernabé es el misionero principal Saulo es el que le anda las maletas Saulo es el que le abre la puerta Saulo es el que va a traer las hamburguesas a McDonald's pero más adelante las cosas cambian y va a ser Pablo y Bernabé pero Pablo vino a formarse a hacerse a los pies del gran maestro llamado Bernabé contra el evangelio y el cipote y el cipote así lo llamaba cipote estaba joven estoy hablando como santo drenos cipote a medio camino cuando vio la cosa dura que no se dormía en hoteles sino que se dormía donde caía en la noche digo no dijo en la casa de mi mamá dormía bien comía bien ya que está dura la cosa se regresó abandonó a Pablo y a Bernabé cuando vienen al segundo viaje están armando el segundo viaje viene Bernabé manda llamar a Juan Marcos para que se aliste que van a salir al viaje de mis anhelos dijo Pablo ¿quién dice que lo vamos a ayudar? y a ese cobardón no lo llevó nos traicionó nos abandonó y entonces dice la palabra del señor que allí se dividieron Bernabé y santo se separaron se separaron es una parte una nota triste en el libro de los hechos y dice que Pablo escogió a Silas como compañero y Bernabé se llevó a Juan Marcos por supuesto el viaje de Bernabé a Juan Marcos no tuvo muchos frutos y Isauro Pablo sí hizo su segundo viaje misionero y va a ser su tercer viaje misionero es decir Pablo siguió siempre adelante pero el detalle está que cualquiera cuando Juan Marcos iba a ser quedado a un lado cuando lo iban a ser a un lado que Pablo no estaba haciendo a un lado ¿ustedes saben ustedes que Pablo no tenía la misma mentalidad la misma percepción la misma sensibilidad que Bernabé tenía porque se lleva a Juan Marcos al cobartón al que había salido para el primer viaje y luego después nos encontramos con Juan Marcos escribiendo el evangelio de Marcos no solamente eso sino que cuando le está escribiendo a Timoteo viene Pablo y le escribe y le dice envíame a Juan Marcos el cual es útil para el ministerio que tremendo o sea el mismo sábado tiene que reconocer que se había equivocado y de aquel que quería que no iba a hacer nada en la vida llegó a ser un remedio predicador del evangelio ¿saben qué? yo siempre uso esta expresión en la vida es necesario hacer puentes no destruirlos porque esos puentes que hoy delegamos como estoy casi refiriéndome a la guerra salvadoreña la guerra civil salvadoreña que los guerrilleros su arma favorita era destruir los puentes botar los puentes puentes que costaban millones y millones de dólares al siguiente día aparecían tirados botaban los puentes puentes que después ellos mismos los iban a utilizar y en la vida muchas veces nosotros andamos destruyendo puentes es decir ofendiendo personas dañando personas sin pensar que el día de mañana las podemos necesitar ¿cuál es el punto? que usted no sabe cuáles son los planes que Dios que Dios para ese muchacho rebelde para ese aragán de oro hoy es aragán pero mañana va a ser el empresario hoy es aragán pero mañana va a ser el doctor hoy es rebelde pero mañana va a ser una persona que va a prosperar que va a salir adelante porque el señor los planes y los caminos del señor son infinitos hace poco tuve que ir a calmar a dos de mi equipo que estaban discutiendo fuertemente y por una cosa por una tontería estaban ahí y el otro y yo estaba en mi oficina escribiendo una enseñanza me levanté y los fui a poner a los dos de su puesto se caigan ya y me dejen de ladrar se caigan no estoy discutiendo por algo que no tiene relevancia porque era una cosa que no tenía importancia y a los dos los regañé y cada quien para su oficina a su cuerpo ¿qué pasó? que un día de estos a uno de ellos le llegaba una carta me dice pastor mire me dan otra carta del carro ¿quién me puede ayudar eso? por la persona que estabas ofendiéndole con la que te pusiste como lobo a pelear y le discutí y ahora ¿cómo le hago? pues pide perdón y acepta que te equivocaste que perdiste en los estribos cuando tú sabes que a una mujer nunca se le gana porque la verdad ponerse a discutir un hombre que se ponga a discutir como una del sexo la lleva de perder la lleva de perder la mujer tiene argumentos la mujer tiene labia la mujer tiene y habla y de repente está a la puerta y de repente va cuando va perdiendo todos los bravos ¿eh? y por eso es que el hombre le va a dar un consejo no argumenten no disputan porque la llevan de perder cuando un un pleito cuando un enojo comienza váyanse en la casa aléjense en la casa váyanse donde su hermano pero eso sí que sepa la mujer a donde se ha ido porque si usted no logra comprobar a donde se ha ido le va a ir peor así que dígale mira llego abierta mi locación en el teléfono para que vean que voy donde mi hermano voy donde mi sobrino voy donde mi mamá llegarle donde mi teléfono y luego se va no lo sé sencillamente mañana ella la verdad el centro que juraron ahí y durmió ahí estuvo sí todo tranquilo pero si usted comienza escúchenlo bien antes de que vayan a parar al tambo si usted empieza a argumentar la lleva la va a perder porque ella no llamó a la policía pero alguien que me jodió que estaban bla 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 vaya mal y cuando la policía llega sin andar con tanta investigación bien amarradito por vivo es raro que la policía amara a la mujer y más si bien cuando llegan y quieren no se entiende lo que es y lo único que está diciendo es que no la quiere llegar no la quiere llevar a favor evite la violencia doméstica evite el pleito usted nunca le va a ganar a su esposa nunca nunca en ninguna argumentación así que así que cuál es la idea gana cómo va a ganar en mi temple linda cuando vean que carne regresa hay que traer un fresco una bebida de maracuyá y todo va a ser feliz déjenme continuar con esto dice dice acá este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor fieles al Señor no fieles a un ministerio no fieles a una congregación no fieles a una organización porque el Señor nunca vino a fundar organizaciones el Señor no levantó organizaciones como asamblea de Dios iglesia epicopal metodista iglesia de Dios o como quiera llamarse el vivo a levantar una iglesia santa lavada con la sangre del correr y se dice fieles al Señor y aquí permítanme decirle a menos que ocurra un milagro después de este noviembre que se acerca todo puede cambiar en la historia de la iglesia si no ocurre un milagro como el que ocurrió hace cuatro años la agenda está lista el protocolo está preparado y la iglesia va a ser perseguida como usted no pierde una idea sería bueno que usted en vez de que esté viendo otro tipo de noticias especialmente en tu división y CNN que es lo más falso que puede ver yo no pierdo mi tiempo viento a CNN ni una visión ese es perder el tiempo hay veneno no en los que presentan las noticias ellos solo leen lo que está preparado pero la mente maquiavélica que está atrás de ellos que obedece órdenes del nuevo orden mundial ellos saben lo que tienen que hablar para estar arrastrando la mente de los débiles a tomar decisiones equivocadas pero hoy en esta mañana 11 de octubre a menos que ocurra un milagro viene un tiempo difícil para las iglesias un tiempo de persecución pienso que peor que lo que se está dando en China donde diariamente las iglesias son cerradas y los predicadores encarcelados los cristianos son encarcelados los pastores desaparecidos por ir en contra del sistema político de la nación china de la nación comunista china ahora cuando nosotros hablamos de China comunista estamos hablando de un país socialista estamos hablando de un país con una tendencia liberal que es lo que se viene a Estados Unidos a menos que corrompida se nos viene el socialismo encima se nos viene el liberalismo encima y hoy todavía yo me puedo parar en este púlpito y decir que para mí este libro que tengo en mis manos es superior a la constitución de los Estados Unidos este libro que tengo en las manos es superior a cualquier código de orden la santa palabra de Dios estoy diciendo que aunque la constitución diga algo y aunque la corte suprema de justicia diga algo y aunque los jueces liberales digan algo para mí es más importante obedecer lo que la palabra del señor dice pero escrito está la iglesia será perseguida el juicio tiene que comenzar por casa porque ahí se va a ver lo que verdaderamente es y lo que no es son los que no es suficiente verlo en esta perspectiva mire cuánta gente todavía no viene a los juntos por el miedo al coronavirus tiene temor tiene miedo aquí estamos los que hemos perdido el miedo alabamos a Dios lo que para vivir es Cristo y el gobierno es ganancia ahora si un simple virus allá los tienen en casa y me están viendo hey ahí me están viendo por la televisión por Facebook hay clínicos en casa miedosos y mejor que se queden porque si vienen a enfermar se van a venir y no porque aquí hay amigos sino por el miedo que tiene pero cuando vengan órdenes como la que hay en California en este mundo de un gobernador socialista liberal y lamentablemente se acaba de perder en la corte y dijeron que la ciudad tenía la verdad estaba en lo correcto la ciudad de prohibir las reuniones en las iglesias porque el punto de ellos es si se están cerrados los gimnasios si se están cerrados los bares las iglesias también tienen que estar cerradas se les olvida que la iglesia no es un bar se les olvida que la iglesia no es un gimnasio se les olvida que aquí es donde nos alimentamos de fe y lo único que puede derrotar el miedo se llama la fe yo les aseguro que si las iglesias no hubiesen sido ser nada y si los pastores con autoridad hubiéramos seguido llenando nuestras manos de aceite espiritual y físico orando por los enfermos los enfermos hubieran sido sanados porque ciertamente llevó nuestras enfermedades y curó nuestras dolencias y dijo el Señor y estas señales se dirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pongan las manos sobre los enfermos y sanará pero todos ellos pondrán el codo sobre los enfermos porque ahora los que ahora ponen el codo para que la camisa los proteja ¿te están oyendo? ¿y dónde es que el Señor opera milagros cuando nos reunimos cuando los santos se refuerden ¿cuál es la exhortación que verdad de Dios permanezcan fieles a Cristo? en medio de toda circunstancia dificultad permanezcan fieles a Cristo sean fieles sean fieles a Cristo nunca vienen a Cristo aleluya y ese es mi consejo es probable que yo no estaré en un futuro más en un cúlpito pero que estas palabras nunca se le olviden permanezcan fieles a Cristo en medio de la enfermedad permanezcan fieles a Cristo en medio de la persecución permanezcan fieles a Cristo nunca 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 dejen de decir lo que la Biblia dice amén amén gloria a Dios gloria a Dios por último Bernabé se dio cuenta que necesitaba a alguien que también fuera valiente así como él con criterio como él con madurez como él que conociera la cultura judía y griega como él y que hizo fue a buscar a Salvador dejó la iglesia él era el pastor de la iglesia deja la iglesia y le digo hermano no sé cuándo regreso pero tengo que ir a buscar a Adán esa palabra buscar significa que no fue fácil para él encontrar a Salvador Salvador estaba metido no sé en qué chifur me ha predicado allá estaba Salvador y Bernabé llegaba han visto no lo hemos visto dicen que está por allá y allá llegaba Bernabé es decir no se rindió sabía cuál era la voluntad de Dios que el hombre de alguna manera él sabía que el hombre se llamaba Salvador de Paz y hace todo el esfuerzo lo encuentras y lo traes y por un año estuvieron juntos ahí predicando la poderosa palabra del Señor y ¿qué dice la palabra de Dios? y una gran multitud fue agregada al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que termina nuestra pasión que ahí en Antuquía se le llamó por primera vez a los seguidores de Cristo cristianos ya se le llamaba discípulos ya se le llamaba testigos ya se le llamaba lo de este camino ya se le llamaba alborotadores pero ahora por primera vez se le llamaba cristianos ¿por qué le pusieron cristianos? Jesucristo es el amigo miren ¿en qué van a conocer que ustedes son mis discípulos? en que se amen los unos a los otros como yo los he amado entonces los de Antioquía empezaron a hacer que estos tenían una manera de ser diferente que los demás de Antioquía que esta gente se trataba con amor con respeto con cariño que las demás personas es más podían ellos ver que personas que tenían un carácter difícil cuando llegaban a Cristo Cristo cambiaba el carácter de esa persona y que se amaban ¿han visto ustedes personas que todo el tiempo están peleando? a ver de verdad ¿han visto ustedes personas que todo el tiempo están peleando y estupiendo? ahorita cuando salen que uno quiere tacos que el otro quiere pupusas y de repente cuando Cristo llega a la vida hoy quiero tacos también mi amor nosotros vamos a comer pupusas también y el otro amigo le vuelve a decir ella yo sigo queriendo tacos también pero el otro amigo pupusas y él se pregunta también no lleva la discusión no pelea porque ¿en qué conocerán? que somos discípulos que se pasan la viñal todos los días no ustedes se aman nosotros a nosotros como Cristo el pasado a propósito ¿usted es cristiano? cerré mis ojos no quiero oír a nadie ¿usted es cristiano? yo voy a repetir por tantas veces porque algunos como que tienen duda es como que le preguntan a los hombres ¿ustedes son hombres? no tienen duda se quedan callados ¿son cristianos? ¡sí! se quedan callados con ese espíritu por favor amado padre ¿cómo pagarte todo lo que has hecho en nuestras vidas? la transformación operada en nuestras vidas no somos lo que quisiéramos ser pero no somos lo que éramos antes y tú sabes que tu espíritu está operando diariamente en nuestro ser donde estamos siendo formados a la imagen de Cristo Jesús sigue trabajando Señor somos Padre hermanos del alfabeto gracias por ese cuidado de nuestras almas amén 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 no está escrito no está escrito en el libro de la vida usted ha oído de Jesús pero no ha conocido a Jesús en el perdón de sus pecados así que quiero hoy en esta mañana extenderle la invitación para que levante su mano y le rinda su vida a Cristo Jesús hoy más que nunca tenemos que tener la certeza de que somos santos de que somos hijos de Dios que pertenecemos al pueblo de Dios hay alguien en esta mañana que levante su mano y que me diga Pastor Pineda quiero rendirle mi vida el Señor vamos no lo piense más debe de tomar una decisión ahora antes que sea demasiado tarde hoy Cristo está tocando la puerta de su corazón y le está diciendo abre la puerta quiero entrar a tu corazón quiero comer contigo quiero sentarme a la mesa contigo quiero estar contigo todos los días en la mañana en la tarde en la noche quiero estar contigo quiero ser tu ayudador quiero ser tu proveedor Cristo Jesús así que quiero hacer la última invitación en este domingo hay alguien que quiere rendirle su vida al Señor alguna persona levanta su mano y le rinde su vida al Señor en esta mañana alguna persona hoy quiere salir de este lugar salvo perdonado perdonado acaso no se da cuenta que ya no aguanta más que ya no puede más con la carga que lleva porque no se la deja al Señor Él dice venid a mí los que están trabajados y cargados que yo os haré descansar muy bien parece ser o que todos somos o que ninguno es vamos a cerrar nuestros ojos sino así gracias por habernos dado la oportunidad de estar hoy reunidos oyendo consejos con tu palabra guíenos guácanos protégenos en el poderoso de Jesús amén el Señor nos vemos en la tarde después de que estamos hablando de la higuera en la tarde segundo mensaje voy a presentar a los niños que se nos había five pasal tres además ahí el pues el Luis la que se se